Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Suena dando y dándole sin parar, tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Suena dando y dándole sin parar, tú encima de mí, tú encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno, pero me dejaste el corazón primo invierno Doñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche que la borra, tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin mucho cocorra, cuando tú contigo dejo que la vibra corra Y que la luna nos supervice, con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice, tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongo serio, serio, y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio, pero el fin de nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado, me han ilusionado y ya me ha pasado, me han abandonado Y ya me ha pasado, me han estado a mi lado, y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Se la dejando y dándole sin parar, yo encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Se la dejando y dándole sin parar, yo encima de ti, yo encima de mí Que yo me iré a otra vez para Japón, papita plenita, chica, maldición La paleta, dulce, azúcar y algodón, y la arenita que me llega hasta el corazón Y el mundo olvida, mi fiesta clara, que se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que es todo un oro de leyenda, te subo al cielo y así si me estalla El granito a su día, si yo ya es un ángel, la tengo jockeo como si fuera tarde Baby, entre nosotros nunca competimos, pregúntame si a ella, solo recortate Y ya me ha pasado, me han ilusionado, ya me ha pasado, me han abandonado Que es lo más pasó, que no estoy a mi lado, y lo más pasó Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Se la dejando y dándole sin parar, yo encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Se la dejando y dándole sin parar, yo encima de mí, yo encima de ti Gracias por ver el video.